El partido del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ganaría las elecciones legislativas de este domingo con entre un 42 y un 44% de los votos según los sondeos a pie de urna. El servidor del pueblo, así se llama la formación, quedaría al borde de la mayoría absoluta por lo que necesitaría pactar. Y todo apunta a que lo hará con el partido Voz de Sviatoslav Bakarshuk, que quedaría en quinto lugar. Su principal rival, la prorrusa plataforma por la vida de Yuri Boiko, se haría con un lejano 12,5% de las papeletas y solidaridad europea del expresidente Petro Poroshenko alcanzaría el 8,5%. Este actor reconvertido en político refuerza así su poder tras su aplastante victoria en las presidenciales el pasado abril. A las 7 de la tarde, hora local en Kiev, la participación era del 50%.